Bienvenido al buzón de voz Ah, listo, vamos con esa Arranco pa' la previa Vamos kiti, modelito que no quepan en la mini Vos te quedaste con ese gato que está zarpado en Mickey Yo con to' miga rolando un fin Eh, ¿cómo era el paso del pingüino? To, 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 toma To, 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 toma Y cabía con la tos y su amiga quiere mi dosis Perreo venenosis, un hoyo alto fósil Pagaste la gira o tu roso reloj Hoy descorchamos y nos vamos con los compis A capital, tres líneas de adidas y no de cal Tu novio se hace el chorro y no le dan No es novedad que cuando se pincha corre nada más Eh, ¿hoy a dónde vamos? A capi, capi, capital Capi, capi, capital Capi, capi, capital Y mucha botella vamos a decorchar Char, 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 char Toma, toma Arranco pa' la previa Modelitos que no quepan en la mini Vos te quedaste con ese gato que está zarpado en Mickey Y yo con tu amiga rolando un cini Arranco pa' la previa Modelitos que no quepan en la mini Vos te quedaste con ese gato que está zarpado en Mickey Y yo con tu amiga rolando un cini ¿Cómo era el paso del pingüino? To, 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 toma To, 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 toma Toma, toma Toma, toma Es el LLT De Lion Studio ¿Qué caso cuando saben que de barrio?